La Asociación Coordinadora Intersectorial de la Juventud del Occidente de El Salvador, Asijoes, en coordinación con Fosalud, realizaron una jornada médica comunitaria este pasado sábado 21 de julio, en el Centro Escolar Cantón El Durazno, de San Pedro Puxla. Dentro de algunas consultas realizadas están 185 consultas médicas por morbilidad, 21 atenciones nutricionales, 18 inyecciones, 76 criaderos de zancudo inspeccionados y tratados, y 444 recetas médicas proporcionadas. En el área odontológica se realizaron 188 atenciones. Nosotros somos parte de la Coordinadora Intersectorial de la Juventud del Occidente de El Salvador, que hemos coordinado también para que este evento se haya podido llevar a cabo. gole, verdad!